El presidente Enrique Peña Nieto planteó en su discurso de primer informe 120 días para recordar el 2013 como el año de las grandes transformaciones. La cuenta regresiva indica que faltan 114 días para el plazo fatal y hay variables que no deben ser desdeñadas, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto, que para este periodo apenas alcanza un 1.0%. En materia de desempleo hay un crecimiento al mes de julio con un 5%. Este indicador contrasta con el de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa, que durante el primer ejercicio de gobierno llegó a 3.1%. En este periodo Calderón enfrentó un 3.70% del desempleo. No podemos conformarnos con un crecimiento como el que tuvimos en el primer semestre de este año. El entorno exterior frenó nuestro ritmo de crecimiento, pero la oportunidad de acelerar nuestra economía está dentro del país, está en las decisiones que tomemos como nación. Solo los mexicanos podemos quitar de una vez por todas los frenos que han limitado el crecimiento económico de México. Por ello resulta trascendental concretar las reformas financieras y energéticas, así como la hacendaria que presentaré en próximos días para que México pueda acelerar su desarrollo. Y en efecto, en el contexto de la presentación de la iniciativa de reforma hacendaria como parte del paquete económico del próximo ejercicio fiscal, está la reducción del gasto programable como uno de los factores clave en la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto programable cayó hasta en un 4%. Las voces de que demandan un mayor gasto público en rubros como el de infraestructura se comienzan a multiplicar en todos los rincones de la República Mexicana. Entre julio y agosto, la empresa encuestadora Parametría realizó una medición por rubros del presidente Peña Nieto. Un 40% de los entrevistados calificó de mala la gestión del PRIista en materia de generación de empleos. Un 23% consideró esta política pública como regular y apenas un 17% le dio su aprobación. En combate a la pobreza, los números negativos también persisten. 45% dijo que estaba mal hecho el trabajo. 25% calificó como regular este desempeño y apenas un 19% le puso una palomita. La percepción acerca del combate a la corrupción también resulta deficitaria. 36% dijo que estaba medianamente mal hecho este trabajo. 26% dijo que había sido regular y 25% le concedió su aprobación. El trabajo de Parametría de Paco Abundis consistió en 1.600 cuestionarios con un nivel de confianza estadístico de 95%. No solo la administración de Enrique Peña Nieto vive días difíciles por asuntos domésticos y de la relación bilateral con Estados Unidos. La propia administración de Obama camina sobre un campo minado en ocasión de la sesión del G20 que reúne a las 20 economías más importantes del mundo. A la sede de este encuentro en San Petersburgo, Obama llegó cargando con las recriminaciones de Rusia por la crisis en Siria, con Brasil por el espionaje y con México, el país que lo consideró un aliado estratégico. Sí, es cierto. Hay un contexto complicado en este momento por varias circunstancias, sobre todo por lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Es una región de por sí ya muy volátil. Sin embargo, los últimos acontecimientos que todo el mundo conoce, que tienen que ver con este supuesto ataque del gobierno de Bashar al-Assad a la oposición, que ya es una rebelión en contra de él, es una guerra civil la que tienen en Siria, usando gas serín, que es un gas muy tóxico que se utiliza ya en guerras declaradas, ¿verdad? Obviamente está proscrita para este tipo de conflictos. Pues ese entonces ha desatado una indignación a nivel internacional, desde luego, y obviamente la insistencia por algunos sectores, sobre todo aquellos, digamos, que ven en los Estados Unidos todavía una fuerza equilibrante a nivel internacional, ¿verdad?, de la necesidad de que Estados Unidos intervenga. Debo decir ante esto que Siria, por ejemplo, está en una región, como dije, muy volátil, porque tienen a vecinos que, bueno, pues han estado en conflicto durante siglos. Por ejemplo, Irán es un factor ahí que, a pesar de su última elección, pues todavía se tiene como potencialmente desestabilizante. Los problemas de Egipto, por ejemplo, también con la institución del anterior presidente, producto de una elección democrática, pero parte de un movimiento llamado los hermanos islámicos, los hermanos musulmanes, perdón, y que desde luego están vinculados con la parte más radical de Al-Qaeda, ¿no? Entonces eso tampoco es muy bueno. Y luego el golpe de Estado, ¿verdad?, que se suscitó y ahora las revueltas que hay contra ese propio golpe de Estado. Entonces también Egipto tiene esa problemática de desestabilización. Tenemos también la cuestión, ¿verdad?, de que el conflicto entre Palestina e Israel, ¿verdad?, estos continuos ataques de Israel a Palestina por cuestiones de seguridad nacional también, pero que hacen sumamente volátil, en cualquier momento pueda crecer más. Entonces potencialmente es algo muy, muy, muy inestable. El problema, maestro, es que tenemos un vecino sumamente beligerante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un vecino que tiene intereses globales, porque es una potencia global, y entonces pues proyecta su poder a ese nivel, ¿no? Mire, los conflictos internacionales se resuelven de muchas maneras, incluyendo la cuestión bélica, ¿no? Es uno de los instrumentos de política internacional. Y Estados Unidos, desde luego, como cualquier potencia a lo largo de la historia, ha usado, no necesariamente como último recurso, hay que decirlo, ¿verdad?, la fuerza para solucionar... Y una proactividad constante a recurrir a las áreas. Es uno de los, digamos, de las características de la expansión norteamericana. Aún pasando por encima del derecho internacional. Aún pasando por encima del derecho internacional, a veces ellos se muestran defensores del derecho internacional, pero así lo han hecho muchas potencias, no es una excepción en el caso de los Estados Unidos. Corbacho le acaba de decir que parece gendarme del mundo. Bueno, el problema es que después de la desaparición de la Unión Soviética, pues prácticamente queda así, ¿no? Queda como el jugador más poderoso, ¿verdad?, prácticamente el dueño de la cancha, el que pone las reglas, el que tiene la porra ahí, ¿verdad?, es el árbitro, en fin, es todo, ¿no? Pone las reglas, etc. Pone las reglas, pero después de la Guerra Fría han emergido otros actores importantes, ¿no? Como, por ejemplo, China, desde luego, ¿no? Los famosos BRIC, que también tratan de hacer una especie como de equilibrio ahí. Hay una especie como de resurgimiento de Rusia también, ¿no? Y hay que considerar una cosa, que los Estados Unidos crea una arquitectura internacional después de la Segunda Guerra Mundial, de la que, por ejemplo, Naciones Unidas es producto, desde luego. Y ahí está el Consejo de Seguridad. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de Siria, ¿verdad?, que, pues, Estados Unidos, si no fuera porque también ahí está China y también está Rusia, pues, ya hubiera tenido una acción beligerante mucho más inmediata de lo que está pasando. Sí, desde luego, efectivamente. Y también tiene mucho que ver el tipo de liderazgo que tiene Estados Unidos en este momento. No es lo mismo un presidente que incluso, desde mi punto de vista, muy prematuramente, le dieron el premio Nobel de la Paz como Barack Obama, a un presidente sin ningún tipo de experiencia internacional, con una mentalidad parroquial, como era su antecesor George Bush, ¿verdad?, y muy proclive, como usted dice, a usar la fuerza. Cerramos este tema en Efecto Financiero con una pausa. Le recuerdo, hay cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y arroba fermaldonado número 15. ¡Gracias!